¡Suscríbete al canal! ¡Se ha llevado Kini! ¡Se ha llevado Kini Antonio! ¡Se ha llevado Kini Antonio! ¡Ay, madre mía! Antonio ha salido muy bien por fuera, pero Joaquín se ha pasado de frenar y se la ha llevado puesto. Bueno, pues los dos pilotos de Zenit fuera. Sigue por delante. Saí Reglaoui liderando la carrera. Cuando pase por meta se actualizarán las posiciones. Marcos Vera que también se retira. Y en el paso por meta, Saí del primero, segundo. Iván Alfimov. ¡Vaya inicio de carrera! ¡Cómo nos ha cambiado! ¡Totalmente! Marca vuelta rápida. Van Alfimov. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se ha tocado el muro, Cristian! ¡Uy! Un piloto por detrás que se debía ir a la hierba. Dos. Van Alfimov que marca la vuelta rápida. Viene como un tiro. El piloto de Carbono persiguiendo a Saí. Tenemos aquí la lucha de Borja Bueno persiguiendo a Joseba Rodríguez. Trazaban ahora esa curva del sacajón. Tenemos a Adrián Povedano que marca la vuelta rápida. Está justo detrás. Y Antonio Martínez está buscando el sitio para adelantar. Tiene ahí a cuatro pilotos delante. Mira, 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 Povedano. Que se va a tirar por el interior en la curva número cinco. Jair Pim. Vamos a ver. Ahí lo tiene. Se tiene que ir un poco largo a Antonio Martínez. Y Adrián Povedano se coloca octavo. El piloto de TEN que viene remontando. Adrián Povedano pegadísimo a Raúl. Cómo se le movía el coche de un lado a otro. Se tira al interior. Y Adrián Povedano que consigue medio asustar a Francisco Raúl. Por detrás que lo ha librado Antonio Martínez porque Francisco tocaba la hierba. Y más rápido de la curva número cinco se le mueve el coche a Iván. Van a llegar en paralelo al saca corchos. De Barber al Cobb Screws. Aquí lo hacen. Bueno, cede un poquito Iván. Y Adrián Povedano se coloca sexto. Con Adrián Povedano que viene en la sexta. Que viene volando el piloto de TEN. Tiene a Juan Parada ocho segundos. Le acaba de recortar uno con dos. Viene volando el piloto de TEN Factory. Y el que viene siguiendo es Pablo Villalba a Francisco. Iván Vaz está adelante. Y llegan al curvón del final. Las dos últimas curvas. Ahí trazan Cristian Ortega que está encima de ellos. Bueno, parado en medio de la pista. A ver qué ha pasado porque ha perdido mucho tiempo. Ha pisado la hierba y ha perdido el control del coche por suerte. ¡Uy, Juan! Que venía por detrás. Que viene luchando con Pablo Villalba en paralelo detrás. Cristian Ortega. Llegan al saca corcho los tres muy juntitos. Cuidado ahí que un error se puede pagar. ¡Claro! Mira, mira, mira cómo se acerca Cristian. Que se tira al interior en la curva número 12. Para pasar al atlete no se lo ha pensado ni un poquito Cristian que le ha atacado en el interior. Se coloca noveno Borja Bueno que después del error marca la vuelta rápida. Defendiéndose de los ataques de este hombre de Iván Alpimov que va volando. En las últimas vueltas está Francisco Raúl Ochan. ¡Uy, Cristian fuera! ¿Qué ha pasado aquí? Salían en paralelo. Salían en paralelo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Qué pena! Salían en paralelo. Un poquito con estos tres que se juntan en un segundo los tres pilotos. Delante Joseba. Cuarto Juan Panada. Quinto Borja Bueno luchando por esa tercera posición. Zahid por delante, Iván por detrás. Llegada al sacacorchos. ¡Oh! Y se tira por detrás Iván. Ha tocado a Zahid en el sacacorchos. ¡Ah! Y bueno, los dos han trompeado. No solo uno, los dos. Pero bueno, bueno. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver. La entrada al sacacorchos. Lo pierde Zahid y aquí al tocar el piano también lo pierde Zahid. Juan que yo creo que va un poco largo. ¡Ay! Ha bloqueado él. Ha bloqueado él y al querer volver a pista. Ahí relajo y marca la vuelta rápida. No le ha gustado perder esa primera posición. Está a uno con dos de Iván. Le ha recortado en la última vuelta tres décimas. Se iba a largo un poquito Joseba en la doce. Salía muy mal en la trece y aquí en la catorce, quince. Muy bien. Borja se tiraba por el interior y se colocaba tercero. Lo tenemos otra en alquilando. Está tirando con todo ese este hombre. Zahid. Quiere hacerse con... ¡Uy! ¡Vállate! ¡Uy! Zahid. ¡Vaya susto! Ese doblado que le ha perjudicado un montón. Villalba, Pablo, que se tira por el exterior en la curva número cinco bloqueando. Vamos a ver en la salida, Francisco por dentro, Pablo por fuera, que se pueden tocar. Tiene que levantar, Pablo va a llegar al interior en el saca-concho. Cuidado que se pueden tocar, se mueve de un lado a otro. Los dos siendo muy agresivos, intentando respetarse al máximo. El de más que es débil, que tiene que estar diciendo, pero bueno, déjame sitio. Y Francisco que tiene que estar diciendo, bueno, déjamelo tú a mí. Mientras tanto nos quedamos con un Adrián Povedano que sale muy rápido de la última curva. Ahí Adrián Povedano que se va a tirar en la curva número uno. Por dentro Adrián, por fuera. Joseba Rodríguez y el piloto de TEN que se coloca cuarto. Aquí Pablo va a intentar salir más rápido, hay que tener mucho cuidado con el gas. ¡Ay! ¡Que toca la hierba! ¡Francisco! Los dos en paralelo van a llegar al saca-concho. Vamos a ver quién afloja. Tiene que aflojar Francisco por dentro, Pablo. ¡Ay, ay, 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 ay! Que el agujero que dejó Francisco al tocar la hierba lo ha aprovechado. Pablo Villalba, que se pone a tirar, que se coloca octavo. Villalba llevaba un ritmo muy grande. Iván que se aparta. Deja pasar a su compañero. Porque va a salir de la OU y se mantiene a 4'2. Está muy lejos, está rodando en 10'6. Mientras que Iván y los que vienen por detrás están rodando en 10 bajos. Mucho ojo a esto, porque Borja Bueno está a 3'5 de Said. Iván Alcimov. Le tenemos aquí trazando la curva número 5, el dorsal número 35. Va a vuelta 10'3 para él, 10'6 para Said, que vuelve a perder 3 décimas con un Borja Bueno que viene desatado. 1'8 es la distancia de Borja Bueno con Said. Ese coche de delante es su presa. Muy, muy apretada. Si puede pasar de todo en estas 5 vueltas que nos quedan. 5 vueltas para que este hombre, Iván Alcimov, la gane. Sea el primer piloto que gana una carrera en la Superliga. De monoplaza de esta segunda división que no se llama Antonio Ortiz-Poveda. Sí, ya Said. Que no es un piloto que se ponga nervioso en estas situaciones. Borja Bueno, vuelta rápida. 1'9'8 para él. Esto es una clara declaración de intenciones. Y a Povedano que arranca. Arranca las telarañas al crono. 1'9'5 para un Povedano que acaba de volar sobre el circuito de Alabama. Sobre Barber Motorsport. Estos dos que vienen luchando. Borja por fuera, Said por dentro. Vamos a ver que ahí Borja va a salir un poquitín mejor. Said que se defiende con todo. Borja que ataca también con todo. Said que va a tapar el interior. Borja que se va a la hierba. Ha tenido que levantar Borja que se tira fuerte en el saca corcho. Said que le está cerrando todas las puertas. Que no quiere perder esa segunda posición. Se le mueve el coche atrás a Borja. Bueno, al final. Y se está caldeando mucho la cosa. Borja que se tira por el interior. Cierra Said que lo pierde. Y lo pierde Borja también. Y lo pierde Borja también. Y Said y Adrián Povedano se colocan segundo. Said está fuera. Borja bueno. Al menos se ha podido seguir y se coloca tercero. ¿Qué ha pasado ahí? Iván Alpimov que traza la 14. Que traza ahora la número 15. Que va a trazar la 16 de izquierdas. Y va a afrontar la recta principal. Ahí tenemos al ganador en el día de hoy. En esta quinta prueba de la temporada. En Barber Motorsport. Iván Alpimov. Carrerón del piloto de carbono. Que se lleva la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!